Ya llevamos tiempo casados y ustedes en cuenta se vieron, que es lo bonito. Ya la fiesta va a ser otro tiempo. ¿No invitaste a la boda? Ahí está la exclusiva. A ver el anillo. ¿Usted? ¿Usted? A ver el anillo. El anillo es mío, no se lo va a mostrar. Entonces la verdad son cosas, a veces nosotros hacemos las cosas y la verdad yo como... Ahora sí que también estudié periodismo un tiempo, ya mecé todas las leyes y todo. Hay que trabajar un poquito más para hacer más cuenta de las cosas que pasan, ¿no? Ok, pero ya tuvo algo que ver con esto de que tú decidieras hacer un poco o querer...